Saludos Puerto Rico, bienvenidos a otro programa más de Menú Criollo Goya. Mi nombre es David Méndez y hoy le dedicamos este programa al aceite de oliva Goya, ese producto que nos acompaña en las mesas de los puertorriqueños todos los días. ¿Sabía usted que la única manera de distinguir un aceite de oliva virgen a uno extra virgen es haciendo una cata organoléctica, o sea, probando el aceite? ¿Sabía usted que los tres enemigos principales de un aceite de oliva es la luz, el calor y el oxígeno? ¿Sabe usted cuáles son esas características particulares que tiene nuestro aceite de oliva Goya? Hoy los va a conocer porque vamos a estar entrevistando al gerente general de Goya España, el señor Antonio Carrasco. Yo lo denomino personalmente como la enciclopedia del aceite de oliva. Así que anote todos estos consejitos, apunte, porque hoy vamos a sacarle el jugo a las aceitunas en Menú Criollo Goya. ¡Puerto Rico! Así mismo es, este es un programa especial dedicado al aceite de oliva Goya y para esto me acompaña hoy durante todo este programa el señor Antonio Carrasco. ¿Quién viene desde Goya España? De España, desde Sevilla. Encantado de estar aquí, buenas tardes y siempre un placer estar en Puerto Rico. Gracias por visitarnos. ¿Qué función tiene usted en Goya España? Soy gerente general de Goya España, que es una filial de Goya Foods en España. Ok. Dígame usted, ¿cuál es la característica o qué caracteriza que distingue al aceite de oliva Goya? Principalmente, en primer lugar, que es un aceite sin defectos. En segundo lugar, que es un aceite que se caracteriza por su consistencia. Es decir, que el aceite Goya es la misma calidad, el mismo aroma, el mismo sabor durante los 365 días del año. Y eso es algo difícil de conseguir, porque proviene de un fruto, de la oliva, de la aceituna. Efectivamente, el aceite es el fruto de la aceituna, el jugo de la aceituna y el aceite no es fácil mantener una consistencia durante todo el año, tanto en color, como en aropa, como en sabor. Y Goya se caracteriza por mantener, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros en España, de mantener esa consistencia los 365 días del año. Es decir, que cuando la persona pruebe en enero, le tiene que salir. El sabor y el aroma tiene que ser el mismo que en diciembre, y que en febrero, y que en marzo. Es decir, en Goya España seleccionamos y catamos, a lo largo del año, más de 2.000 muestras de aceite de distintas variedades, distintos tipos. ¿2.000? 2.000, de las cuales, al final, las que se acaban envasando como aceite Goya son alrededor de 70. Es decir, poco más del 3% de las muestras de los aceites que se prueban, que se catan, finalmente resultan elegidos para ser envasados como aceite Goya. Ese es un elemento también diferencial. En el caso de Goya, el origen 100% español es un diferencial para nosotros. Y también, otro diferencial importante para Goya, como es natural, el aceite es un producto que evoluciona. Es un producto que no se mantiene igual y que para Goya es importante garantizar que la vida del producto son los 24 meses que nosotros decimos en la fecha de conducida de las botellas. Y para garantizar esos 24 meses, aparte de partir de un aceite sin defectos y de una alta calidad, en el espacio de la botella no hay oxígeno, sino que hay nitrógeno. Eso significa que el aire que respiramos tiene un 20% de oxígeno, mientras que en la botella de Goya solamente hay un 4. Y eso es porque tiene nitrógeno que reduce la cantidad de oxígeno. Porque el aceite tiene tres enemigos fundamentales, que son la luz, el calor y el oxígeno. Y la combinación de los tres es lo que hace que el aceite se deteriore. Otro elemento diferencial es el filtrado, es decir, nosotros filtramos los aceites para eliminar las impurezas. Y esas impurezas, en el caso de los aceites de calidad de Goya, alta calidad, muy seleccionado, esas impurezas no solamente son humedad. Y esa humedad es la que con el efecto del calor y la luz es la que produce la fermentación del aceite y la que deteriora el producto. Entonces, es decir, que para Goya es muy importante garantizar la vida del producto. Es algo tan complejo solamente para mantener la calidad del producto y cumplir con los parámetros que son 24 meses. Con los parámetros de calidad, efectivamente. La garantía de 4 meses y Goya garantiza que durante esos 24 meses el aceite va a estar apto para el consumo. Para el consumo. En las condiciones originales. Claro. ¿Dónde se fabrica el aceite de oliva Goya? El aceite se fabrica en Sevilla. Goya tiene una fábrica de envasado de aceite de oliva en Sevilla. Y bueno, se escogió Sevilla porque Sevilla es el centro. España produce el 50% del aceite del mundo. Dentro de España, en Andalucía, que es el sur de España, se produce el 34% del aceite mundial. Y Sevilla es la capital del sur de España. Y Goya, pues, inicialmente cuando se originó la empresa en 1936, uno de sus productos estrella fue el aceite de oliva, como producto español. Empezó importándolo de España directamente envasado. Pero a partir del año 74, Goya decidió que su aceite tenía que mantener una calidad y una consistencia. Y para eso, la única forma de hacerlo era fabricándolo ya mismo. Entonces se trasladó a España y buscó el centro de producción mundial de aceite de oliva, que es Andalucía y de ahí la capital de Andalucía, que es Sevilla. Y desde entonces, pues, Goya posee allí una empresa, una envasadora, una fábrica de aceite de oliva con la última tecnología y con los últimos reconocimientos en cuanto a calidad y control alimentario. ¡Qué bien! Señoras y señores, yo estoy con la enciclopedia de aceite de oliva. ¡Qué mucho sabe este caballero! Antonio, tú quedas con nosotros. Vamos a ver una receta que nos tiene preparada la Chef Maylin. Y adivina qué tiene la receta. Aceite de oliva. Aceite de oliva Goya. Goya, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver esta primera parte de la receta y regresamos más con más detalles del aceite de oliva Goya aquí en Entrevista con Antonieta Ramos. Bienvenidos a nuestra cocina de menú criollo Goya. Hoy vamos a estar haciendo una receta para esa temporada de cuaresma donde limitamos muchas personas de comer lo que es carne. Hoy tenemos una ensalada de quinoa. Tengo bacalao y tengo garbanzos que miren no se la pueden perder. Vamos aquí a ver qué ingredientes necesitamos. Por supuesto, nuestro bacalao estrella de hoy Goya. Tengo por otro lado los garbanzos. Los garbanzos miren, de la lata al envase. La quinoa que ya la tengo preparada. Tengo por otro lado cebolla blanca. Tengo lo que son los pitipuas o los guisantes. En este caso estoy utilizando los guisantes congelados Goya. Tengo por otro lado limón. Miren, el limón que está listo ya. Tengo sal. Tengo por otro lado perejil que vamos entonces a picar o a chopear en nuestro lenguaje culinario para decorar nuestra receta. Así que vamos, una pausa, seguimos con Menutrio de Goya.